Canal 6 TV La Dirección de Desarrollo Urbano del municipio de Ixtapaluca continúa con la entrega de aves de traspatio a la ciudadanía, lo que contribuye a mejorar en cierto nivel la calidad de vida de los xtapaluquenses. En esta ocasión se hizo la entrega de 1.500 animales, beneficiando a 150 personas. A día de hoy estamos entregando 1.500 aves, estamos beneficiando un promedio de 150 personas. Tenemos cada paquete de aves de traspatio, en este caso pollas de postura, incluye nueve gallinas y un gallo. También tenemos pavos doble pechuga que el día de hoy no se van a entregar y patos que se estarán entregando el día 16 de marzo. Este programa de más de tres años de realización se ha mantenido tras los convenios que la Dirección de Desarrollo Rural ha realizado con diversas empresas avícolas, logrando precios accesibles y que sean un apoyo a la ciudadanía. La finalidad de este programa es que la gente consuma alimentos todavía naturales y que en su momento, con el desarrollo mismo de las aves, puedan producir pequeñas agroempresas, pequeñas avícolas que les permitan generar un ingreso económico. Además de adquirir los animales de granja a precios bajos, también ayuda a la ciudadanía a continuar consumiendo alimento natural y en la crianza y venta de este. Si usted quiere ser parte de los beneficiados, puede acudir a las oficinas de desarrollo rural ubicadas en la Presidencia Municipal. Los requisitos son muy simples, solo es presentarse en la Dirección de Desarrollo Rural con una copia amplificada al 200%, hacer su solicitud, cubrir el 50% del total de los paquetes que ellos soliciten y el día que se les entrega cubren el otro 50%. Con información de Marco Medrano, reporto para Canal 6, Daniela Fonseca.